¿Una película de época llena de sabores y olores filmada en la intimidad de una cocina donde se prepara un festín cada noche. La pasión de Daudan Buffon es la historia de un refinado gourmet y su fiel cocinera, una mujer reservada con el don de satisfacer los paladares más exigentes. Juliette Vinoche interpreta a Eugénie. Eugenia no se siente a la sombra, sino en donde quiere estar, en lo que quiere hacer de su vida. Es una mujer que irradia luz a través de lo que hace. Entre Eugénie y Daudan arde a fuego lento una pasión devoradora, el actor Benoit Magimel. Lo que se ve en la película son dos seres en perfecta comunión que respetan las estaciones. Han trabajado muchos años juntos para encontrar ese nivel de refinamiento y de delicadeza. En su cocina todo es movimiento, la vida es movimiento y nosotros somos movimiento. La pasión de Daudan Buffon será la embajadora del cine y de la gastronomía francesa en los Oscars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!